Hola, ¿qué tal amigos? M aquí de vuelta con las reseñas literarias. Yo dije hace algún tiempo que este no era un canal especializado en literatura, pero que eventualmente me gustaría hablar de libros. Eventualmente, porque sé que este tipo de videos tienen un público muy especial. Aún así, nunca pierdo la oportunidad de invitar a toda la gente que se unió a este canal motivada de repente por los videos de los tops de libros o las reseñas literarias a abrirse a nuevos temas, ya que más que una clase de universidad, de instituto o de colegio o un articulito mal escrito en un periódico, me parece que este medio es una charla de amigos. Y cuando dos amigos se encuentran, lo importante no es de qué hablar, sino estar frente a frente. Hoy hablaremos de Salambeau, del escritor francés Gustave Flaubert, que es mundialmente conocido por su novela Madame Bovary, el cual a su vez es uno de los libros más famosos de la historia de la literatura. Pero que en lo particular, Flaubert quería superar y tenía dos grandes motivos para ello. Primero, porque Madame Bovary fue una obra de su juventud. Y segundo, porque no quería que lo encasillen en el género de novela sentimental, siendo él uno de los más grandes intelectuales de su época. Así que de pronto, por algunos años, comenzó a planificar algo más épico y colosal, digno de la obra que bien se había ganado. Así que en 1862, cinco años después de Madame Bovary, el escritor publicó Salambeau, que con el tiempo se convirtió en el segundo libro más vendido de él. Aunque desgraciadamente para Flaubert, este nunca superó a Madame Bovary. Ojo que estoy hablando de popularidad, esto no tiene nada que ver con la calidad artística del escritor. Una popularidad que a la razón en nuestros tiempos le sigue siendo esquiva, ya que la novela histórica está lejos de acaparar los bestsellers. Ya sabemos qué es lo que se vende más en las librerías, las novelas fantásticas juveniles, las novelas de corte de realismo sucio, la gente bien hincha de Bukowski y sus imitadores. Y bastante literatura de misterio o de intrigas internacionales. Y cuando no, un youtuber que publica su librito. Pero antes, y me refiero hasta mediados del siglo XX, la novela histórica era El Basilón. Porque no solo te entretenías con la narración, sino que además aprendías un poco de historia. En esta línea está Salambeau, una novela que intenta ser correcta con la visión histórica disponible en su tiempo sobre cierto episodio de las guerras púnicas. Hablamos de un conflicto bélico que se desarrolló entre el siglo I y II de nuestra era y que enfrentó a Roma y a Cartago, que eran las dos grandes potencias de aquella época en Occidente. En Salambeau asistimos a los hechos que ocurrieron después de las guerras. Si bien Cartago consiguió repeler a los romanos, había cometido una gran equivocación. Y es que los inteligentes habían contratado a un montón de soldados mercenarios y de pronto no tenían con qué pagarles. Entonces los mercenarios, que no eran nada tontos, de pronto se dan cuenta de las malas intenciones de los cartagineses y deciden rebelarse. Esto es a grandes rasgos la trama del libro. Bueno, a simple vista si presentamos la novela como un conflicto bélico nos puede dar la impresión de que la trama solamente va a desarrollar todas las circunstancias políticas y bélicas que sucedieron en esos momentos. Y en parte lo es, pero también hay que reconocerle el mérito que tiene Flaubert de haber conseguido el equilibrio perfecto para poder ambientar todos los conflictos bélicos a los que se refiere. Uno puede sumergirse en el ruido de las batallas, escuchar el tronar de las espadas o sentir percepciones como la suciedad, el crujir de los huesos, el frío y la desolación. Pero también, y de ahí viene el nombre del libro, es una novela de personajes. Personajes que funcionan en clave de ficción. Aquí aparece el romance con esa sensualidad que Flaubert ya había desplegado en Madame Bovary, pero en esta ocasión se hace patente en los personajes de Mato, que era uno de los líderes del ejército de los mercenarios, y Salambo, que es la hija de uno de los aristócratas cartagineses, que además posee un aura mística y divina. La novela tiene tres episodios que la definen y a mi modo de ver es de lo mejor que he leído en mucho tiempo. Primero, el inicio, donde Flaubert nos muestra el después del combate, la resaca de los vencedores, después de un festín tan impresionante que solo podemos imaginar cómo había sido. Que es además el momento de quiebre, cuando los mercenarios comienzan a darse cuenta de que de repente en Cartago no hay tanto dinero para pagarles a todos. Entonces deciden tomar venganza. El segundo gran episodio de este libro ocurre cuando Mato y su esclavo Espendio le roban el velo a la diosa Sainz para librarse de una maldición. Nos vemos entonces enfrascados en una huida trepidante y en un adelanto de lo que ocurrirá después cuando Salambeau decida recuperar el velo que según dicen no puede ser visto por ojos humanos. El tercer episodio es el final y es excesivo. Es como terminar un concierto con la nota más alta. Todo esto ocurre en una gran fiesta de la cual no quiero darles mucho detalle para no spoilearles el final. Pero resumiré diciendo que todo lo que ocurre en ese momento cierra la historia de una forma tan justa como espantosa. Para terminar debo admitir que Salambeau no es precisamente una novela fácil de leer. Requiere paciencia y cierto grado de amplitud. Los personajes como son característicos en Flaubert son complejos y sus sentimientos por tanto también lo son y pueden llegar a ser muy contradictorios. La novela por último y en mi humilde opinión es un collage de tres momentos en la historia de la literatura. Por ejemplo, los diálogos políticos y bélicos son de estilo barroco. La descripción de las batallas es de corte romántico y la apasionalidad de los momentos íntimos es de estilo modernista. Hablando del modernismo, que se dice que fue una corriente literaria que el mismo Flaubert adelantó a su tiempo. Y claro, los entendidos dirán, oye pero Flaubert era realista y sí, tienen algo de razón, aunque yo creo que es más atemporal. Y como todo genio en su labor, no puede sino ser clasificado dentro de la universalidad. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. En el momento se despide Tito, mi ojo es Aguirre y espero verte en una muy próxima oportunidad de ver áspera a la astra.